La plata está alcanzando máximos históricos. Y además insólito porque no se esperaba. No, pero esto es también a consecuencia de todas las crisis económicas que hay tanto en América como en Europa. Y los crecimientos desmedidos que hay en el oriente que van a tener que detener para que no se les desate una inflación que pueda dar al traste con su economía que está en este momento bollante. Sí, los metales preciosos, el oro, la plata, el platino, creo que el antimonio y algunos otros par alcanzan valores inauditos. Porque son realmente el último refugio de la riqueza ante una economía que se desploma. Pues el aumento de la demanda de los inversionistas ha impulsado los precios de la plata. Quiere decir que nuestras onzas Troy van a valer más. Y que México como productor quizá principal de plata, pues también se va a beneficiar. El otro es el iridio también. O sea, en algunos lugares lo usan para monedas y proteger el oro ya en barras. 51% es lo que ha aumentado el costo de la plata y es el nivel máximo en 30 años. El jueves cerró a 29 dólares con 31 centavos por onza Troy frente a 16 que estaba a principios de 2010. Y esto, ¿qué tanto podrá beneficiar en nuestro país? Por eso de que somos el primer productor de plata en el mundo todavía, ¿no? Sí, debe beneficiar bastante. Se ve mermado porque buena parte de la industria minera, sobre todo de metales preciosos, está en manos de extranjeros. Pero pues algo queda, algo transmina a la población y a los lugares donde se extraen esos recursos. Que fueron la fuente de la riqueza de España y de todas sus colonias durante dos o tres siglos. Pues ya los collares y los aretes van a costar más a partir de esta semana. Porque la plata, hubo una época en que decías, bueno, ¿de qué sirve, no? Era tan barata que decías, bueno, pues no tiene mucho sentido. Pero ahora ya adhiere otra vez su significado como metal precioso, digno de atesorarse. A seguir guardando monedas. Acuérdate del bolero aquel, aunque tengo poco oro y poca plata, en materia de compras soy un necio. A seguir guardando monedas de... Y si no hay plata, pues aunque sea oro. Ya ni la usan para eso. No, ya las monedas ya no tienen. Esta moneda conmemorativa del centenario, ¿no la vieron? A mí la combinación de metales se me hizo de muy mal gusto. Sí, sí, debe ser de un mismo color todo. Todo, si son conmemorativas. ¿Recuerdan a la moneda de apeso? O de a diez pesos. De todas maneras, en su tumba le ha de ver dolido de envidia a Porfirio Díaz ver el esplendor con que aquí se conmemoró el bicentenario. Ha de haber dicho Porfirio Díaz, ¿por qué yo no llevé a cabo ninguna inauguración de obra pública ni nada? Mi memoria, mi memoria no perduró por el centenario porque no hice nada. En cambio, el bicentenario fue una sucesión de inauguraciones de obra pública que benefició mucho. ¿De qué país habla usted, perdón? No, es que creo que me está haciendo daño el agua con miel porque me estoy imaginando que así pudo haber sido. Qué diferente. Que así debía de haber sido. Qué diferente el centenario del bicentenario. En principio, Porfirio Díaz empezó a planear todo como con diez años de anticipación para poder lograr inaugurar casi mil quinientas obras para el centenario y durante el mes de septiembre de 1910 inauguró una obra monumental cada día del mes. Sí, así era. Yo creo que lo que escaseó fue el listón para romperlo, para trozarlo a la hora de las inauguraciones. Desde la Castañeda hasta el Palacio Negro, pasando por todo lo que sobrevive de alguna u otra manera. Y de todo había Oropel, pero también obras ocultas, pues el drenaje de la Ciudad de México es inaugurado también. El canal del desagüe durante el centenario. Y estaban las grandes bombas que ya se habían fabricado para entonces. Y toda esta obra de protección también la hizo. Instituciones educativas, teatros, mercados, hospitales, cárceles. Universidad. Sistemas de agua potable, ferrocarriles. Iluminación. Y este bicentenario ni siquiera la moneda conmemorativa acepta usted como buena. ¿Ya la vio Tomás? No. A mí, a mí no me gustó. Bueno, tiene un amarillo al centro. Después tiene un círculo plateado y luego una especie de cobre, ¿no? Lo enseñó mucho en el bicentenario. Pedro Coronel Rodríguez de Tultitlán tiene 70 años. La moneda más cara del mundo se hizo en México y circula. Me refiero al centenario que siguen acuñando. Solo un dato más. El papel moneda para hacer billetes se utiliza hasta 1929. Antes de esta fecha, solo circulaban monedas de todos tamaños. No, pero en plena época revolucionaria circulaban aquellos bilimbíques. Bilimbíques o sábanas, unos les llamaban bilimbíques, eran muy grandes y tenían una vigencia efímera según el carrancismo, el villismo. Cuando tomaban la plaza, esos bilimbíques ya no servían y quedaron como símbolo de lo transitorio y de lo que no tiene valor más que durante unos momentos. Entonces no se puede considerar como papel moneda, de hecho. El bilimbíque, es que cada facción revolucionaria hacía su propio papel impreso, su propio papel moneda. Los bilimbíques y muy grandes las sábanas. Y los más célebres, por ser los más abundantes, todavía los encontramos, fueron los que emitió Pancho Villa, en Chihuahua, donde estaba la imagen de Abraham González y de Madero, por un lado, y firmados por Chao. Buenos días, Radio Centro. Gracias, tesorero. Y por todos lados había eso y cuando cae, digamos, la División del Norte, pues todo ese dinero deja de valer, cualquier cosa. Y eso como colección, no como papel moneda, sino como parte de una colección, ¿sí tiene algún valor? Sí, sobreviven, sobreviven, sí. Sí, yo lo he visto nada más en facsímiles, pero ahí están los bilimbíques. Muy aparte, el compañero que mandó este recado se llama Pedro Coronel, como el espléndido pintor zacatecano. Sí, y los venden en las tiendas de numismática, donde venden monedas, billetes raros, ahí hay dinero de la revolución, y venden también, no sé si todavía, no se les hayan acabado, billetes de aquellas emisiones de la American Bank Note Company, que desaparecen en los años 70, cuando ya empieza a fabricar México sus propios billetes. Ah, aquellos billetes que eran realmente bellísimos. Sí, ¿cómo no? El de a pesos, cinco pesos, diez. Era rojo por un lado. Y negro por el otro. Negro por el otro, con un calendario azteca. El de diez que tenía la teguana. La teguana, el de cinco que tenía la gitana. Una gitana adornada con medallita en la frente, conriente. Y el de veinte que tenía el mercado, la merced. Y creo que Allende o ese era el de cincuenta. El de cincuenta que era azul. Ah, sí, sí, sí. Y además todo el garigoleo que tenía en sus contornos, eran billetes muy... La teguana tenía su leyenda. Y una vez la encontraron. Un periódico la encontró y todavía sobrevivía. Hijo. Era igualita. Ah. 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 Ah.